Mi identidad está en ti Y caminaré pegado a ti De tu mano nunca me soltaré Y aquí estoy, yo te seguiré ¿Cómo dice yo iré? Y aquí estoy, yo te seguiré Y tu palabra caminaré Y solo por fe hasta verte ¡Vamos arriba! ¡La oscuridad! La oscuridad huye ante ti Se derrumbó todo temor Tú me diste un nuevo corazón Y te adoro pues Tú yo soy ¡Yo iré! Y seguiré Tu palabra caminaré Solo por fe ¡Esto se dice saltando! ¡Vamos! Y seguiré Tu palabra caminaré Solo por fe Esta vez ¡Vámonos aquí! ¡Vámonos aquí! ¡Vámonos aquí! ¡Vámonos aquí! ¡Vámonos aquí! ¡Vámonos aquí! Jesús, solo en ti encuentro mi hogar Yo me rindo a ti, Jesús Solo en ti está mi lugar Yo me rindo a ti, Jesús Yo te seguiré, no me cansaré Firme estaré en ti, Jesús En tu gran amor, bueno, tú que haré Declararé que tú eres rey, no me dejarás Tú me sostendrás, me respaldarás Con tu amor y con misión Yo iré, yo iré, yo iré Vamos arriba, yo iré Tu palabra caminaré Y solo por fe iré Vas a verte cara a cara Y yo iré, yo iré Me lo juro ¿Cuántos son felices en Cristo? ¡Ogonesca! Soy feliz en Cristo Me salvó, me perdonó Estoy completo en Cristo Él vive en mí, no vuelvo atrás Soy feliz en Cristo Me salvó, me perdonó Estoy completo en Cristo Estoy completo en Cristo Él vive en mí, no vuelvo atrás Y eso te ves Vamos que se escuche fuerte